Gente de Mezcala, Jalisco, queremos ver las manos arriba, manos arriba de Mezcala, Jalisco A ver, cuando te vean el flash levanten sus manos ¡Ahora viernes y un pinche Cristo! La gente que quiera ver se llena el video a lo más y menos, a lo más fascinante en el Facebook ¡Arriba los Facebookueros! Aquí nos dicen que arriba las chivas rayadas en cuanto a la cara Si son puros chivas, por este lado ¡Este vato le va a la América! ¡La pura nos saluda! ¡Cuándo se ve! ¡Vámos, muchachos! ¡Avítenle una sorpresita, si son trabables! ¡Este millón se va a inmortalizar en las redes sociales! Porque lo estamos pasando bien chingones Aquí en Mezcala, Jalisco ¡Y arriba Mezcala, Jalisco! ¡Vamos a cerrar! ¡Era otra cancioncita de Montucrí, señores! ¡Era fascinante para todos ustedes! ¡Dice! ¡Era! ¡Papá! ¡Era! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Era! ¡Ainадamoo! ¡Era! 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 No, no, baile el baile, baile Por cierto, somos la única banda que trae las tubas de oladora Quieren llegar A ver, a ver papiroches, que le salgan las alas ¡Venga! Y ese crentito es al tubero ¡Siga la música! ¡Ya dice! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ago! ¡Venga, baile, baile, baile! ¡Venga, baile, baile, baile! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!